Hola, soy Joe y esta es Toco, mi yate de alta Mared Monk de 1982 de 11 metros y ha sido mi hogar durante aproximadamente un año y no podría haber pedido nada mejor. Está bien, bienvenido a bordo. Estamos aquí en el salón. Esta es la sala principal a la que entras, como tu sala de estar. Lo que me gusta señalar en el salón son las artesanías. Entonces, este barco fue construido en Taibán en los años 80, donde estaban construyendo toneladas y toneladas de estos barcos para muchos fabricantes diferentes. Y entonces miras la carpintería y esas cosas, como aquí, todo es sólido como una roca y está construido para estar en alta mar. Y en el mar, nunca sabes cuándo vas a golpear una ola y te estarás cayendo y necesitas, ya sabes, una manija o algo así. Todo es hermoso. Toda esta madera ha sido tan bien cuidada por los propietarios anteriores en el interior que no he hecho mucho trabajo. En lo que respecta al mantenimiento, rehice los cojines aquí y luego instalé esta silla. Yo mismo hice un pequeño trabajo de corte, luego cambié algunos de los componentes electrónicos aquí arriba. Así que, estos dos originalmente estaban trabajados. Esta es la sonda de profundidad, así que te dirá cuánta agua hay debajo del barco. Tiene un pequeño asunto de papel que avanza y registra la profundidad todo el tiempo. Y luego este es el viejo piloto automático que nunca funcionó. Así que ese fue uno de los grandes proyectos que hice. Al poco tiempo de recibir el barco se reinstaló un nuevo piloto automático. Pero mantuve esos dos allá arriba porque creo que encajan con lo clásico del barco y son una especie de piezas de museo geniales, por así decirlo. Y luego aquí arriba, esas son todas las marcas en la pantalla del gráfico, es como su tomtom o su GPS. Así que esta área aquí en el sofá es buena para todo, desde la siesta de la tarde hasta, ya sabes. Configuraré mi iPad y mi computadora portátil aquí. Miraré videos de YouTube sobre cómo arreglar cosas simplemente pasando el rato. Y luego esta mesa aquí se despliega, por lo que puedes poner 4 o 5 personas que colocarán los cubos alrededor de la mesa y puede tener una comida bastante buena y jugar algunos juegos. Es un lugar súper agradable, ya sea como el desayuno en la mañana, despertar y salir y tener algo que hacemos a bordo. O, ya sabes, ir de fiesta hasta la noche y tener gente aquí. Este barco tiene mucho espacio social bueno. Eso es algo que realmente me encanta, que puedes pasar el rato aquí en el sofá y relajarte. Puedes tomar una siesta en el frente, puedes ir a la cama y atrás o puedes pasar el rato arriba. Simplemente no hay escasez de buenos momentos en este barco. Así que esta es mi silla de capitán que construí. Creo que salió como un viejo Ford Bronco. Pero era muy endeble y no se sostenía bien y no era cómodo para sentarse. Entonces, después de hacer mi primer viaje más largo en alta mar, me di cuenta de que necesitaba algo cómodo o para sentarme. Así que encontré esto en Craigslist y yo lo conseguí por 40 dólares y lo llevé a un taller de soldadura. Les pedí que pusieran un plato en el fondo y ahora tengo esta linda silla de capitán. Así que me puse mi sombrero de capitán y desde aquí tienes una hermosa vista de todo lo que te rodea y la mayor seguridad del navegante. ¿Cualquier cosa es su puente a la radio Bridge? Entonces canal 16 es lo que monitoreamos solo por seguridad general. Y si es así, si necesita llamar a alguien más en el agua, también estará en el canal 16. Así que simplemente llámalos por radio con el nombre de su barco. Si lo sabes o qué tipo de barco es, si puedes saberlo, llámalos y luego cambia de canal y puedes chatear sobre lo que necesites en un canal que funcione. Con la excepción de un verano, estaba pasando el rato en la costa este con algunas personas. Realmente no había tenido mucha experiencia en navegación, pero comencé a comparar. La vida en casas rodantes o la vida del acampante con los botes y esas cosas, y vi que todos tienen las mismas partes. Pero no quería tener que encontrar un lugar para estacionar cada ocho. Y quería un poco más de espacio del que me permitiría una casa rodante. Y sabía que estaría manejando hacia y desde el trabajo todos los días. Así que no quería tener que mover mi casa todos los días por motivos de trabajo. Así que, así es como la idea del bote comenzó a filtrarse un poco más. Había visto a otras personas. Entonces, mientras compraba botes, conocí a un par de personas que realmente hicieron que me decidiera por el bote. Después, comenzó con un amigo mío en la costa este que básicamente me enseñó todo lo que sé sobre embarcaciones pequeñas. Estoy en la marina, así que tengo, ya sabes, las reglas técnicas y de tránsito y las cosas de los barcos grandes que han sido mi carrera durante cuatro años. Pero realmente me mostró las alegrías y la libertad de estar en un bote más pequeño en aguas abiertas. Así que bienvenido a la galera. Esta es una de las partes más importantes del barco y de la vida a bordo. Así que este es el original, la estufa de tres quemadores y el horno funcionan con propano. Yo uso la estufa todo el tiempo. El horno es un poco quisquilloso, funciona, pero realmente no vale la pena la molestia. Así que solo lo uso ahora para el almacenamiento. Así que tenemos algunas sartenes y algunos alimentos secos y esas cosas ahí. Así que este fregadero aquí era una característica muy importante que estaba buscando y realmente tuve suerte de conseguirlo. Probablemente hubiera comprado este barco si no tuviera el fregadero. Pero tener un buen fregadero doble y profundo es increíble para cocinar, limpiar y lavar los platos. No tengo que preocuparme por bajar al muelle ni nada por el estilo. Es tan bueno o mejor que el fregadero que tenía en mi antiguo apartamento y luego el grifo que era un poco malo. Era muy corto y era difícil de usar y lavar los platos. Así que lo reemplacé y la calidad de vida mejoró. Uno por aquí. Tenemos cajones en este lado donde guardo, ya sabes, ollas y sartenes normales, toneladas de almacenamiento debajo del fregadero y luego tienes este espacio muerto aquí atrás donde construyeron un armario encontrado justo allí. Ahí es donde guardo la mayoría de mis productos secos y otras cosas, así como en el horno. Y luego, aquí arriba, tenemos espacio para la cristalería y esas cosas. Guardo solo, ya sabes, cuatro juegos de platos, tazones y platos allí. Entonces, como dije, no uso mi horno, es un poco engorroso y encender el propano es algo doloroso, tarda una eternidad en calentarse. Entonces, lo que hice en su lugar fue comprar una combinación de freidora de aire y horno tostador por, creo, 100, 150 dólares o algo así, y ha sido increíble. Tiene un consumo de alta energía, por lo que en alta mar o anclado, no es tan utilizable. Pero cuando estoy anclado al muelle como la mayoría de las noches, es súper increíble, sabes, hacer nuggets de pollo muy rápido y haces todo con freidoras. No sé, no hay un comercial de freidoras de aire, pero son increíbles y luego aquí tengo un refrigerador increíble casi de tamaño completo. En mi opinión, esto es perfecto para una o dos personas. Si estás navegando a largo plazo, muchos de los barcos que he visto de este tamaño tienen un refrigerador que se detiene justo aquí, por lo tanto, es una combinación de refrigerador y congelador realmente pequeña. Tener un congelador de buen tamaño aquí arriba ha sido genial, súper impresionante y luego todo ese espacio en el refrigerador, hace que sea realmente fácil mantener alimentos frescos y tener una cocina completamente equipada. Así que vivir a bordo y comer a bordo, es toda la experiencia. No tengo que comer afuera todo el tiempo o simplemente comer galletas y queso para la cena todas las noches. Así que el especiero aquí es algo que robé de Van Liefers y algunos Instagrams que vi. Pensé que era una idea increíble sobre cómo mantener todo limpio y ordenado, pero también muy práctico y seguro para una casa móvil. Entonces, funciona como un bonito protector contra salpicaduras, es muy fácil solo limpiar eso en lugar de limpiar toda la madera allí atrás cuando salpicas por cocinar y esas cosas, y es magnético así puedo tener todas mis cosas geniales, es súper práctico. Aquí mismo, tenemos todo el panel electrónico, así que comenzamos desde abajo. En primer lugar, tenemos nuestro interruptor de propano. Así que ese es el interruptor de apagado para asegurarse de que si no estás cocinando, no estás recibiendo propano en la casa y luego aquí, tenemos el selector de batería. Así que tienes las de la casa de un lado y del arranque del otro. No conozco todos los detalles de mis baterías, pero puedo decir que en un barco es realmente asombroso. Debido a que tiene tanto espacio, puedo colocar un gran banco de baterías. Así que tengo cuatro baterías enormes de 12 voltios abajo para la batería de mi casa, de modo que me pueden durar días anclado y luego la batería de arranque son otras dos baterías de 12 voltios. Entonces, en el lado izquierdo, aquí están todas nuestras cosas de 12 voltios. Eso es todo lo que necesitarías mientras estás en marcha, todo lo que funciona con menos electricidad. Y luego, en el lado derecho aquí, tienen todos los enchufes, el refrigerador, el cargador de batería y el calentador de agua. Y luego aquí arriba, está el indicador de cómo están las baterías, puedes ver las de la casa o las batería de arranque para verificar y asegurarse de que no estés usando la energía. Una última pequeña cosa en este panel es nuestro molinete de ancla. Entonces, arriba es arriba y abajo es abajo. Muy útil tener un cabrestante eléctrico para el ancla, para que no tengas que salir con la mano y subirlo cada vez, porque a veces tienes como 61 metros de ancla y línea por ahí. Así que esto es lo que llamamos la litera en V porque tiene forma de VI, dado que nuestro barco tiene cuatro dormitorios. También es un lugar excelente para una siesta por la tarde. Uno de mis lugares favoritos en el barco y es agradable, oscuro y fresco aquí, tanto esta parte como la cabina principal en la parte trasera están un poco en el agua para que tengas. Básicamente une el aire acondicionado natural. Así que pueden hacer a 32 grados afuera, pero abajo en el bote, aquí se mantiene agradable y fresco a unos 21 grados. Además de ser el dormitorio de invitados, también es como mi armario de almacenamiento de equipo. Tengo todos mis trajes de neopreno y toallas y cosas de playa allí y luego el futuro del amplificador de guitarra para los proyectos para la guitarra del barco aquí, pero pueden dormir cómodamente dos personas. Cuando toda la familia venga a la ciudad, mis padres se quedarán atrás y luego mi hermano y yo dormiremos aquí. Nunca hemos tenido las tijeras a bordo todavía, pero encontraremos una manera de dormir a todos aquí. Y luego, aquí en este lado, hay más tipo de almacenamiento de juguetes. Conseguí mi equipo de snorkel, fútbol y luego solo ropa de cama extra. Aquí, todos estos cojines se levantan y hay un gran almacenamiento abajo. Mucho de esto aquí arriba es súper inaccesible, así que no lo uso mucho, pero si hiciera un viaje largo, podría poner todo tipo de comida enlatada y jarras de agua y cualquier tipo de cosas allí. Pero estos cajones aquí solo tienen cosas misceláneas, tipo cajonera que tendrías en cualquier lugar. Así que este es el camarote del capitán o la cabina principal. Básicamente, es el dormitorio y, como ves, tengo una cama tamaño Queen bastante bonita. Esta es una de las actualizaciones que hice también. Los propietarios originales tenían lo que era como un colchón de espuma, que estaba bien. Pero tenía mi colchón viscoelástico de mi apartamento y no sabía cómo deshacerme de él y me gustaba. Así que lo que hice fue simplemente tomar como una sierra de pan y lo corté justo por la mitad y lo tiré en la parte trasera de mi camión y lo metí por la puerta y luego corté, sabes, una pequeña esquina allí atrás, mi colchón de espuma viscoelástica. Es como una gran esponja vieja, así que puedes cortarla para que se ajuste perfectamente a la forma y ahora tengo un colchón tan bueno como lo tendría en cualquier otra casa. Puede ser un poco frío en invierno. Compré un calefactor pero hay muchas mantas de lana y un barco es un lugar bastante agradable para dormir si nunca lo has hecho. Es realmente genial. Un poco de movimiento. Es como estar en una cuna, como volver a ser un niño pequeño. Entonces, otra cosa de la que se quejan muchas personas de los botes es no tener suficiente espacio de almacenamiento, pero tengo un armario de tamaño completo aquí, así con cajones y gabinetes a los lados. Pero esta es la mayor parte de mi ropa aquí. Guardo mis maletas yo allí debajo y luego incluso sigue allí a donde guardo toallas, sábanas y todas esas cosas. Así que aquí atrás en un bote, lo llamamos la cabeza y esto es genial en este bote. Nuevamente, muchos barcos de este tamaño tienen opciones de inodoro bastante simples, pero cuando entres allí verás que tengo una bañera allí atrás. Así que tengo una ducha de pie, un inodoro eléctrico para sentarse, que es agradable, no una bomba manual, y luego mucho de espacio en el gabinete para todos los artículos de tocador y demás. Uno de los mejores consejos que alguien me dijo es que cuando compras un bote te conviertes en el hombre de mantenimiento, el electricista, el plomero, el ama de llaves, te conviertes en cada una de las facetas de poseer y operar un bote. Ha cambiado prácticamente cada uno de mis sentidos cada vez que subo a un bote respiro y vuelo como si algo estuviera mal. ¿Es así? ¿Hay olor a combustible? ¿Huele a gasolina? Mi balance es diferente. Cuando me mudé por primera vez, aprendí que todas mis cosas estaban en un lado del bote y que se inclinaba un poco y me volvía loco, es la vibración del motor es así. Es todo. Está bien, algo cambia. ¿Es diferente en la audición también? ¿Está todo bien? El motor está, ya sabes, ronroneando como debería, el agua moviéndose de la forma en que estoy acostumbrado. Todo cambia. Supongo que esta es la cubierta AFT, la llamo el porche trasero. A veces, en una de las increíbles áreas sociales, tengo algunas sillas aquí que se bajan o para cocinar en la parrilla. Encendemos las luces de la fiesta, simplemente pasamos el rato. Es como tu patio trasero, ya sabes, si tienes una fiesta en la calle, todos están en sus botes pasando el rato, tocando algo de música, simplemente para relajarte. Es un lugar súper divertido para estar al sol, ver el atardecer, ver el amanecer. Tienes una vista realmente hermosa del horizonte de San Diego, ¿verdad? De esa manera. Es un gran lugar para pasar el rato. Entonces, dos cositas que tenemos aquí son un pequeño cargador de 12 voltios para un USB-S que fue una instalación que yo hice y ha sido muy útil para cargar cámaras, teléfonos, iPads, lo que sea que tengas mientras estás aquí y luego este de aquí es parte de la instalación del piloto automático que hice. Así que este es básicamente tu selector. Puedes girar a la izquierda si quieres ir a la izquierda, giras a la derecha si quieres ir a la derecha. Lo configuras en un rumbo de brújula y conducirá por ti. Entonces, con esa pantalla de abajo, puedes configurarla para que coloque una pista en el gráfico y el barco se dirija solo. Así que ni siquiera tienes que estar al volante. Siempre hay que tener reglas de tránsito de vigilancia, pero... Puedes dejar que el barco se conduzca solo cuando estés en aguas abiertas seguras. Así que aquí arriba, toda esta área general es lo que llamamos el camarote de proa, pero es donde tienes como tu terreno y aparejos para anclar. Así que tenemos una sola ancla aquí arriba bastante versátil en condiciones de fondo. Este es el cabrestante que tiene el interruptor adentro, simplemente lo levantaremos por ti. Y luego aquí, estos también son pequeños botones de pedal que pueden llevar el ancla a las mismas cosas. El interruptor adentro, arriba y abajo, de esa manera. Si estás solo, puedes hacerlo todo tú mismo desde aquí. Entonces, eso es todo sobre mi casa. Gracias por flotar conmigo por un tiempo. Si quieres seguir conmigo y algunos de mis amigos, mi Instagram personal es talofajou y luego mi amigo Johnny y yo comenzamos una página dual para nuestros barcos, para todo desde mantenimiento hasta estilo de vida, cruceros, todo eso. Entonces, si deseas seguir a los arrastreros de Crown City, puede encontrar más información allí. Gracias por ver el video.